¡Suscríbete al canal! Aquí está Rosa Clemente con el balón, en el toque del arco el pase a Guillermo Díaz, este es para David Cortés, David se la aplica a Rosa Clemente a buscar el aro, ¡lo encontró! ¡Canesto! Guillermo bastante arriba, defensa individual de Ponce, le quedan 9 segundos para ejecutar, Guillermo la vuelve con Rosa Clemente, en la pintura se va a virar, se viró el canesto para Rosa Clemente. Guillermo Díaz con el balón, Guillermo busca Cortina, el pase para Rosa Clemente que la soltó a distancia, ¡uy! ¡A fuego quemó la mano! Y el que está caliente por los capitanes es Rosa Clemente en este tercer parcial, ha marcado 7, aquí está Díaz, cruzado el pase, intercepta adhesivo, aquí viene Guillermo Díaz, está buscando a Rosa Clemente, David Cortés con el balón, a Rosa Clemente, a buscar el aro, ¡y falló! El mismo va a rematar y remató, ¡canesto! Penetra vasallo a Guillermo, Guillermo en el paso, el pase a Rosa Clemente otra vez, es el hombre del momento en este parcial. Hace fue hasta abajo Carlito Rivera y falló y el rebote de Rosa Clemente, con el balón está Guillermo, el pase a Raymond profundo en el lateral, a Rosa Clemente, le quedan 8 para ejecutar, Rosa contra Diago, Rosa contra Diago, Rosa contra Diago, se va a mirar, se tiró, ¡el carajo para Rosa Clemente! ¡Carajo, compañero! Últimos tres minutos de este segundo parcial, los capitanes dominan de 17 en el marcador, Carlos Escadera, Rosa Clemente en el tiro de 3, te lo dije, hombre grande con buen tiro a distancia, la echó de 3, Rosa Clemente. ¡Fortlicht está activada! ¡Fortlicht está activado! ¡Ay! ¡De todo ese adhesivo! ¡Aquí bien! ¡La esquina en el centro izquierdo! ¡Ahí se va a avanzar el pase tristado a Rosa Clemente, se le va a la vuelta y málcarla! ¡Chaney buscando trabajar con Philip en la pintura! ¡Polta Rosa Clemente buscando mirarse, buscando mirarse! ¡No puede! ¡Ahora incomodísimo, falló! ¡Ah! Con el balón, Chaney! ¡Chaney en la tierra de los tres puntos, el pase a Atar en firme, en la pintura. ¡Eh, a mirar! ¡Se miró y falla! ¡Buen trabajo defensivo de Rosa Clemente! Para el equipo capital, Guillermo Díaz con el balón, busca la cocina de Rosa Clemente, la voltó del área de tres, ¡uy! Escalera con el balón, se la pica Rosa Clemente que se va, la pone, vaya remata Rosa Clemente, ¡anótenlo!